En cada barrio, allí está contigo, más que un súper, es un buen amigo. Te conviene por ofertas, por variedad y cercanía, te conviene porque hay más el súper que tú querías. Súper cerquita de ti, te conviene, pa' que compres en tu ambiente, claro que te conviene, más que un súper, es un buen amigo, el súper de toda mi gente, súper 99, te conviene. Orgullosamente Panameño